Estamos exigiendo justicia por el caso del homicidio de mi papá, Pablo Balbona, que fue asesinado el viernes 28 de diciembre en el patio de su casa por dos malvivientes encapuchados que irrumpieron nuestro hogar, destrozando nuestras vidas. Bueno, ¿qué se tiene al respecto? ¿No hay ninguna persona prendida, sindicada? ¿Cuáles son las investigaciones que se llevan a cabo? ¿Qué saben al respecto? La investigación la está manejando netamente la policía. Nosotros no sabemos nada al respecto aún. Tengo entendido que en este momento no hay nadie apresado por el caso. ¿Alguna sospecha de la familia? Realmente no, señor, ya que mi papá era una persona muy buena, muy honesta, un comerciante más. Él no tenía enemigos. No sabemos nada. Jamás él tuvo problemas con otras personas, jamás. ¿Esto sería con fines de robo? ¿Qué se sabe? Y no sabríamos decirle porque tampoco no se llevó dinero de la casa, pero no sabemos qué ocurrió, no sabemos si se asustaron al momento de dispararle, no sabemos cuáles eran sus fines realmente. ¿Exigen justicia? Estamos exigiendo justicia. Queremos que se aclare, queremos tener a los responsables lo antes posible en la cárcel para nuestra paz. Porque mi familia quedó totalmente destrozada, mi madre no duerme hace días, yo tampoco, mi hermana tampoco. La justicia es lo único que nos puede dar paz en estos momentos. La justicia es lo único que nos puede dar paz en estos momentos.